Venezuela vive la peor crisis de toda su historia. El momento merita seriedad, empatía, por los que más sufren, actuar apegado a nuestros principios y buscar soluciones realistas y viables. Estamos utilizando todos los mecanismos y capacidades que dependen de nosotros, pero aún falta lograr el objetivo fundamental, recuperar nuestra democracia. No cualquier acuerdo o negociación que mantenga lo que está hoy, todo igual, o que cambie espejos por algunos cargos. Venezuela necesita un acuerdo de salvación nacional. Acuerdo que debe darse entre las fuerzas democráticas representadas por el gobierno interino, la Asamblea Nacional, la Plataforma Unitaria, los actores que conforman y sostienen al régimen y la comunidad internacional, especialmente las potencias internacionales. Planteamos un acuerdo nacional que incluya, para lograr este objetivo de salvar a Venezuela, la convocatoria de un cronograma de elecciones libres y justas. La presidencial, parlamentarias, regionales y municipales con observación y respaldo internacional. La entrada masiva de ayuda humanitaria y vacunas contra el COVID. Garantías democráticas para todos los actores, todos. Las fuerzas democráticas, por un lado, y el chavismo, también. Con mecanismos para la reinstitucionalización de Venezuela, la liberación de todos los presos políticos, el regreso de los exiliados y justicia transicional. El compromiso de la comunidad internacional para lograr esta recuperación y ofrecer incentivos al régimen, incluyendo el levantamiento progresivo de sanciones, condicionado, por supuesto, al cumplimiento de estos objetivos fundamentales del acuerdo. Y debo ser muy claro, nadie confía en la dictadura. Y esto solo será posible si contamos con mayor presión, tanto nacional como internacional, que garantice un proceso de negociación que contemple junto a nuestros aliados garantías para todos, para todos los actores. Pero también, y lo más importante, los mecanismos de rendición de cuentas al régimen se intenta evadir de nuevo una solución negociada. Y eso solo lo haremos posible unidos y movilizados. La dictadura buscará seguir creando negociaciones paralelas y parciales para dar supuestas concesiones. Dividir a la oposición, bajar la presión internacional, como lo ha hecho en el pasado. Buscarán dividirnos convocando elecciones regionales y municipales. Plantearnos un falso dilema, que con este impuesto CNE, que no reconocemos y que hoy controlan. Ese escenario nos debe encontrar unidos. Y a todos los liderazgos y actores que durante años han luchado y sacrificado tanto por este país y que ven en ese hito una oportunidad, les digo que cuentan conmigo para luchar por verdaderas condiciones. Que permitan competir de verdad. Y al venezolano elegir, no a ir a una trampa. Para estar organizados y movilizados en cada rincón de Venezuela, con presencia en cada sector. Y para que juntos evaluemos y decidamos en unidad cada escenario que nos plantee el régimen. Estoy convencido de que proteger y rescatar espacios es muy importante, pero sin caer en las mentiras del régimen. Mientras no haya una presión real, una negociación con la comunidad internacional, la dictadura seguirá robándose las elecciones, nombrando protectores y burlándose de los venezolanos. Los llamo a todos a unificar esfuerzos en torno a este acuerdo de salvación nacional con la comunidad internacional, que es el que puede hoy garantizar soluciones reales a esta crisis en Venezuela. El camino actual que eligió la dictadura de soberbia, el mismo que eligió en el 2018, en el 2020, solo profundizará la crisis, su aislamiento internacional, las imputaciones por terrorismo, narcotráfico, violación de derechos humanos, los señalamientos por crímenes de lesa humanidad, y con eso a los actores del régimen. Ellos saben, ustedes saben, que seguir impulsando estas elecciones fraudulentas no solucionan la crisis, tampoco a ustedes, solo a la profundiza mucho más. Todas las salidas, en cualquier horizonte temporal, las que terminan por fuerza, todas llevan inevitablemente a un acuerdo y a una elección presidencial. La pregunta hoy es a qué costo lo haremos. Mientras hoy nuestras madres lloran a nuestros chamos, a nuestros hijos, náufragos o caminantes, a nuestros soldados secuestrados o peor, asesinados, porque es que ampara y financia Nicolás Maduro. Y antes de finalizar, un mensaje importante a todos los que tienen aspiraciones legítimas en nuestro país, incluyendo a los que ya lideraron a la oposición durante varios años. Aspirar el liderazgo es legítimo y democrático. Yo estoy dispuesto a construir y participar en cualquier mecanismo que permita construir la mayor y mejor unidad posible que legitime nuestra lucha. Pero conspirar en la dictadura para legitimarse mutuamente como tiranía y oposición legal a esa tiranía no conduce a la libertad, sea a la sumisión y a la normalización de la peor tragedia que ha vivido en nuestro país. Por ello llamo a todos, una vez más, a unirnos para impulsar y reforzar la presión interna, la internacional, los espacios unitarios para exigir un acuerdo de salvación nacional. La salvación de Venezuela es el objetivo. Las elecciones libres y justas son el paso fundamental para lograrlo. Y el acuerdo de salvación nacional, el mecanismo para alcanzarlo. Nos llamo a difundir este mensaje. Ya saben de la censura, de la autocensura, y estar atentos a las acciones que convocaremos para impulsar la ruta para salvar a Venezuela. Todo lo que hemos sacrificado nos ha traído hasta aquí. Nos toca recuperar a Venezuela. Vamos juntos a luchar por un acuerdo de salvación nacional. Dios los bendiga.